Mundo Dragon Ball te invita a participar en este nuevo sorteo, donde se rifarán para el primer lugar 3 dispositivos S23 Ultra. Para un segundo lugar un S23 Plus, y para el tercer lugar un S23 Normal. Todos los dispositivos del primer lugar traen Snapdragon 8 Generación 2 y una capacidad de 512 GB. No te pierdas esta nueva generación de celulares más potentes del mercado con una cámara de hasta 200 megapíxeles. Adicionalmente también rifaremos una PS5 dorada del sorteo anterior. Lo único que tienes que hacer para participar es darle like a este video y dejar tu comentario con la palabra listo. De esta manera estarás participando en este nuevo sorteo a realizarse este 31 de Julio. No te quedes sin participar, es muy fácil y podrías ser un próximo ganador. ¡Ahora! No se viera algo en ella. ¡Tes todo lo que pasa! ¡Pues no eres como tú! ¡Husquith! ¡Una gran gran de los sueños que me lleven los bosques de los niños! ¡No te han hecho algo así! ¡No te han hecho de entrar en ella! ¡Pues no tengo que llegar ya! ¡Nos quieren que continúe la venganza! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para poder ganar, uno debe lanzar fuera de la arena a su oponente. Parece sencillo, ¿verdad? No importa, quiero ver el torneo de las torres marciales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Conmigo es más que suficiente para matarte y enterrarte en tu tumba. ¡Suscríbete al canal! 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 Tienen mucha confianza. ¿Dónde están todos? ¡Espera, ahora mismo! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete. ¡Suscríbete! 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 a entender lo que me sucede, el arte del ultra instinto, todo esto sucedió gracias a su ayuda, a cambio de eso les prometo que ganare esta batalla, lo ideal es que el cuerpo tenga un juicio propio para moverse adecuadamente durante el combate, sin embargo el conseguirlo es muy difícil, ni siquiera el señor Bills lo ha dominado, los cinco sentidos viajan del cerebro al sistema nervioso y para que nuestro cuerpo reciba esas señales le toma tiempo, ¿qué vas a hacer ahora? ya tengo el máximo poder en mis manos, ¿qué? ¿esta sabidurá está causando el ki de un guerrero nada más? creo que ya es hora de pelear en serio y prepararnos para la batalla final oiga señor Bills, vamos no sea aburrido, usted también puede atacarme no puedo ver su verdadero poder si se la pasa esquivando mis golpes, ¿no lo cree? no puedo ver su verdadero, usted también puede atacarme no puedo ver su verdadero, usted también puede atacarme no puedo ver su verdadero, sea que oscila Vaya, eso fue muy halagador Ahora tendrás tu deseo Ya no puedo soportar tu presencia ni un minuto más ¿Quieres que te muestre mi poder? ¿Qué pretendes? Ahora, atácame con todo lo que tengas ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Ese es todo tu poder! ¡Con esto no me derrotarás! ¡Ahora entiendo lo fuerte que eres! ¡Así que te mostraré mi arma secreta! ¡Vamos amigos! ¡Bríndenme un poco de tu energía! ¡La necesito! ¡Por favor! Piテta delobjectivo ... ... ... ... ¡Y Stellar! ... ... ¡Si! ¡Si! Vaya vaya... ¿Que tenemos ahi? Parece que no era solo un momento después de todo. Islas en Kitama? ¡Un saludo y más de 100%. ¡Adelante usa mi energía! ¡También la mía! Te brindamos nuestra energía. Toma toda la atención. Se acerca una tormenta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Si quieres causar daño, solo observa y aprende! ¡Gracias! ¡Acabemos con esto! ¡Gracias! ¡Esto ya no es divertido! ¡Es triste! ¡Al menos podrías esforzarte! ¿O esta muestra patética es tu mejor esfuerzo? ¡Si es así lamento haber sido duro contigo! ¡Fue mi error! ¡Gracias! 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 Una vez que acabe contigo, con Vegeta y con tus malditos amigos, ¡todos se irán directo al infierno! ¡Gracias! 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 ¿Qué sucede? ¿Por qué nadie se anima a pelear? Como ya me aburrido, os iré derrotando uno por uno. ¿Qué dice? No, está muy enojado. Si no lo detengo, la energía que libera va a desgarrar en espacio-tiempo y separará a todo el universo. Ni siquiera un Super Saiyajin será rival para mí, y todo gracias a que se incrementó mi nivel de pelea. Eso es mejor. Sabía que aún tenías algo. Tienes razón. Entonces no perderé más el tiempo y te aniquilaré de una vez por todas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Provención. ¡Un momento! ¿Qué clase de entrenamiento tuviste? ¿Qué clase de tonterías dices? ¿Crees que me marcharé justo cuando la victoria está frente a mis ojos? ¡No! Freezer, me conoces muy bien. ¿Y sabes que no soy tan flexible como aquel insecto? Por favor, si lo que quieres es confundirme con tus suposiciones ridículas. Yo te dije que no pienso seguirte el juego. Más vale que te prepares. No, no eres nadie para imponer tu autoridad. Esto no se va a quedar así, ¿oíste? ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! Señor Picoro Señor Picoro Señor Picoro Desgraciado Saiyajin Me tomaré la molestia de acabar con este Saiyajin de pacotilla Pero antes lo torturaré lentamente Ustedes destilan amor fraternal Pero no te preocupes Después de que acabe con él Te enviaré al otro mundo para que ninguno de los dos se extrañen ¡Ya! ¡Baja! ¡Ya fue suficiente! ¡Ahora se lo esperan contigo! ¡Ahora se lo esperan contigo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Cada vez que recuerdo sus detestables palabras me hace hervir la sangre! ¡Gracias! Antes de liquidarte, tengo pensado hacerte sufrir. Va a ser fenomenal cuando te vea agonizando. ¡Gracias!